Amigos de Influyo, por primera vez la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, ha recibido una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH. La UNAM, que parecía una institución intocable, ha recibido un fuerte golpe cuando la alumna de la preparatoria número 9, Vanessa Rodríguez, ha denunciado que su profesor Teodoro Castro Ruiz la acosaba sexualmente. La verdad es que fue gracias a un video que se distribuyó en redes sociales que se inició esta denuncia. La Universidad Nacional Autónoma de México ha dicho que va a responder adecuadamente a esta recomendación e incluso asegura que la joven recibió apoyo por parte del abogado general de la UNAM. Pero tanto la CNDH, por medio del primer visitador Luis García López Guerrero, como de la propia joven han dicho que esto es mentira, que la universidad solamente apoyó en una primera ocasión a la joven al ingresar su denuncia a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, Procuraduría que se declaró incompetente al ser una instancia de tipo federal la propia Casa de Estudios. La denuncia sigue y la UNAM solamente le instituyó al maestro, pero no se inició un proceso penal. Lleva mucho la atención que en las últimas semanas el tema cada vez ha tenido más efectos, no solamente por la recomendación, sino porque más jóvenes han realizado denuncias contra ese propio profesor que desde hace más de 30 años da clases en esa preparatoria. La verdad es que nos pone mucho a pensar si realmente en la Casa de Estudios está preparándose para acotar ese tipo de situaciones. Y llama mucho más la atención que Luis Raúl González Pérez, abogado general de la UNAM y quien fuera incluso candidato a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace cuatro años, no haya respondido adecuadamente más cuando es un tema muy delicado el tema del acoso. Habría que pensar qué va a pasar con la UNAM, si la va a hacer de alguna manera más acciones o si simple y sencillamente guardará silencio. Lo que sí es que ha mandado dos comunicados muy agresivos a la Comisión Nacional Derechos Humanos, presida por Raúl Plasencia, quien de alguna manera ha dejado en claro que la Comisión va a seguir haciendo su labor denunciar y mandar recomendaciones a las instituciones que estén fallando en la impartición de los derechos humanos en México. Para YoInfluyo.com, Guillermo Torres Quiroz.